Hola que tal amigas, les saluda su amigo Miguel Rincón y en verdad para mí es un gran honor el estar nuevamente con ustedes con la famosa técnica de pinceladas. ¿Y qué requerimos? Nuestros pinceles de filamento de nylon. En esta ocasión estamos utilizando pinceles de la línea Black Core de Dynasty, al igual que pinturas acrílicas. Esta técnica de pinceladas ustedes la pueden realizar con óleo o con pintura acrílica. En esta ocasión estamos utilizando la marca acrílica Cante, la cual nos va a permitir mostrar nuestro trabajo. Voy a ocupar mi pincel plano, filamentos de nylon, voy a cargar en un costado, voy a cargar el color blanco y del lado contrario voy a cargar el color vino. Vamos a hacer una técnica que se le conoce como técnica doble carga. Aquí voy a descargar en mi paleta de colores, en esta ocasión estoy ocupando un aluminio, puede ser. Vamos a trabajar mi proyecto sobre papel. Estas son hojas de práctica que bueno, ustedes pueden ir realizando también en su hogar. Vamos a hacer pinceladas entrecortadas, vamos a ir formando un círculo así un poco entrecortada, que no se vea muy recto porque nuestros pétalos no son, aparentemente son rectos pero no tienen ciertos movimientos. Aquí voy a volver a cargar con color vino y color blanco. Aquí voy a hacer mi segunda capa, aquí sobre los que ya tenía y pasando el color más claro, el blanco, sobre el color vino de abajo para que se vea el volumen de cada uno de mis pétalos. Aquí cargo más blanco, más color vino, descargo en mi paleta de colores y lo que voy a hacer es unir con una pincelada de U, voy a unir el segundo pétalo, lo cual me va a permitir que se vea la profundidad del tercer pétalo. Salgo nuevamente de mi segundo pétalo y aquí lo que hago es un movimiento, un suave giro que me permite que se vea el doblez de uno de los pétalos. Hago lo mismo, tomo mi pétalo del lado contrario y hago lo mismo, un suave giro. Cargo más color blanco, poco más de color vino y lo que voy a hacer es unir con una pincelada alargada haciendo ondas. Uno, dos, tres, subo, cargo más blanco. Con lo que me queda voy a ir haciendo cada uno de mis pétalos que se ven en el frente. Aquí lo que voy a hacer es hacer mi pincelada de S, punta, apoyo, arrastro, levanto y salgo en punta. Punta, apoyo, arrastro y salgo en punta. Sin lavar el pincel voy a cargar en color verde y lo que hago es hacer con la punta de mi pincel el cépalo de mis botones. Aquí vamos a hacer cuatro cépalos en cada uno de mis botones. Para unir el cépalo a mi tallo voy a hacer dos pequeñas rayitas. Cargo en color verde más claro y voy a hacer mis pinceladas de onda para formar mis hojas. A estas hojas se le conoce como hojas de ondas o hojas de pincelada acerruchada. Es importante que siempre que hagamos un proyecto, si no tenemos la práctica, vayamos practicando. Aquí lo que voy a hacer es cargar más verde, verde oscuro y observe. Uno, dos, tres, subo. Del lado contrario giro mi pincel y es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Subo y sin desprender el pincel regreso para crear la nervadura central. Voy a hacer un pequeño tallo. Voy a hacer nada más apoyo para hacer la parte de abajo de mi cépalo. Y con la punta del pincel realizo unas finas líneas, las cuales me van a permitir realizar el follaje para ambientar cada una de mis hojas. Cargo más color y hago mi pincelada de S. ¿Vieron qué fácil? Esta técnica ustedes pueden decorar cualquier rincón de su hogar. Pueden decorar algunas cajas para regalo. Aquí lo que estoy haciendo nada más es ambientar con hojas. Aquí podemos hacer más, pero aquí que es lo que voy a hacer únicamente mojar mi pincel y con lo que me queda de color, puedo hacer unas transparencias que van a ir cambiando de tonalidad. Aunque nunca lo lavé, siempre siguió con las mismas tonalidades. Ustedes pueden ver la diferencia. Sin lavar el pincel, voy a cargar en color blanco en una esquina, verde agua en el contrario, y lo que voy a hacer, con el blanco hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro. Cargo más color blanco y hago, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, suelto mi pincel. Voy a cargar color blanco, nuevamente el color verde turquesa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y suelto. Suelto el pincel. Así que el pincel se vaya deslizando, la pura punta del pincel. Aquí voy a cargar un poco en color morado y voy a realizar una pincelada de coma, apoyo para hacer la cabecita y con el mismo pincel jalo las antenitas. Con mi pincel delineador, lo que voy a hacer es diluir un poco el color verde y vamos a hacer unos arabescos. Con esto vamos ambientando cada uno de nuestros proyectos para que se vean más integrados. A la vez, también, con esto vamos a firmar 2014. Para ustedes, con mucho cariño, su amigo Miguel Rincón, espera que les haya gustado. Me pueden escribir a mi correo electrónico, estudiomiguelrincón, arroba hotmail.com. Me pueden buscar a través de Facebook, como Miguel Rincón, o en Twitter, como arroba miguelrincón h. Hasta la próxima, amigas.